hola muy buenos días para todos yo soy larimar y estoy aquí nuevamente se acuerdan que les dije de que le iba a hacer un videíto todas las semanas con él con diferentes modelos para el paño bueno hoy lo voy a regalar otro ya ven con el paño lo doblan a la mitad como siempre les digo paños largos para que puedan dar diferentes vueltas y yo siempre los amarro en la parte de atrás bueno dependiendo si lo quiero hacer hacia adelante se amarra adelante para sujetarlo y si lo quieren hacer atrás ya saben ya paso un extremo por aquí este no lo voy a amarrar lo voy a cruzar el otro contrario los sujetos confirmo acomodo y los llevo alante este va aquí le voy a dar una vuelta lo ven subo y los voy a amarrar atrás facilito las dos punticas las amarro y como mi pañuelo mi turbante cover como ustedes le quieran llamar tiene unos hilitos quedan colgando en la parte de atrás lo acomodo lo acomodo y ya está chao